¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes son de la Gobernación Marítima? ¿Están al tanto que el agua que están tirando ahí son aguas servidas? Aguas servidas no tratadas, se llama. ¿Y eso se puede tirar al mar? No, son unas descargas no autorizadas. ¿Entonces esto va a ser multa? ¿Y por qué no se para entonces la restricción de seguir tirando el agua ahí? Porque en estos momentos, para poder suspender... Porque falló una cañería que tienen que cambiar. Y como esto es un tránsito de aguas servidas, para que pudiesen parar, hay que cortar el agua de la ciudad. Pero el agua ya está cortada. En ciertos tramos. Y si se cortó, lo que está es lo que está bajando. ¿No sería mejor parar el agua en la ciudad que seguir contaminando los mares? Yo comparto con usted. ¿Y entonces por qué no lo hacemos? Porque eso no está dentro de nuestras atribuciones como autoría marítima. ¿Y esta la atribución de quién? De los estamentos superiores, que no son nuestros como autoría marítima. ¿Quiénes son los estamentos superiores? Tendría que preguntarle al Ministerio del Medio Ambiente, a la Seremia del Medio Ambiente, a la Superintendencia del Medio Ambiente. Tendría que preguntarle. Yo no soy el más indicador en el continente. Que tengan muy buen día. Así tenemos la chiste. ¿Vamos a seguir? Buenas. ¿Usted es el supervisor de aguas de Antofagasta? Soy una de las personas que está aquí. ¿Usted sabe que están tirando el agua contaminada con fecas al mar o no? Sí. ¿Donde todos nos bañamos? Sí. ¿Y? Pero le pediría que somos muy graves. ¿Por qué? Porque... Ahí duele. ¿Tiene que pedirnos el permiso para... O sea, yo puedo conversar con usted todo lo que quiera, pero me parece medio un poco imprudente. No, porque esto lo estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Súper, no está bien, digamos. Pero... Enfoquémonos. Enfoquémonos. Estamos tirando el agua con fecas al mar. Sí, no lo puedo negar. Sí, ahí está, mire. Está para allá. Se lo acabamos de firmar, lo estamos levantando. Suéltame la mano. Oiga, mire, mire. Mire, me está golpeando esta güey. Suéltame. ¿Me está ahí golpeando? ¿Cuál es tu nombre? Me estoy pidiendo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Porque me acabé de golpear. Oye, nadie te ha golpeado. Usted escorra, señorita. No seas mentiroso, no seas mentiroso. No, es que tienes que hacer las cosas que... Eso se llama violencia, señor. Usted no me puede llegar a... Tú me estás violentando, no. Estamos conversando y tú me estás haciendo el piso. No, estoy haciendo una simple pregunta lo que ustedes están haciendo ahí. Cálmate, tú nos estás violentando a nosotros porque estamos tranquilamente aquí. Tenemos un problema, estamos trabajando. ¿Cuál es su nombre? No, no te voy a dar mi nombre porque encuentro que eres una falta de respeto. Eres una falta de respeto. Eso, que estás haciendo una falta de respeto hacia mí que yo he vivido acá en Costonera. ¿Cuál es su problema? ¿Hasta qué van a estar tirando eso? ¿Quién se hace responsable del terreno? Cerca de las 3 horas el responsable de Aguantofagasta. Excelente. ¿Cuál es su nombre? Cristian Jiménez. Muchas gracias. Gracias.